¿Quién encarga a esos servicios jurídicos? Claro, hemos encargado a servicios jurídicos que trabajen, que es lo que se puede hacer respecto a la ley que no se cumple y respecto a si sigue siendo así, pues cómo podríamos reclamar en alguna instancia supraestatal que se devuelvan estos papeles, ¿no? No, yo no tendré, no tengo ningún motivo para el optimismo, creo que las familias y los organismos que tienen derecho a estos papeles esperan desde hace demasiado tiempo y, por tanto, no hay ninguna razón para ser optimistas ni para estar satisfechos. El Estado ha sido extraordinariamente lento, muy poco considerado con las familias finales. Yo creo que no se han dado cuenta de que detrás de todo este proceso había familias, había personas, había instituciones con el derecho a recibir aquello que les fue arrebatado por la fuerza del año 1939. Se puede entender que durante prácticamente 39 años de dictadura eso estuviera ahí y no se quisiera devolver a sus propietarios. Las dictaduras se caracterizan por esto, por esta voluntad de apropiarse de la memoria de las personas y de las entidades. Pero bien, en el periodo democrático, desde el año 78 hasta ahora, pues no hay ninguna razón para entender por qué se sigue insistiendo en, en fin, mantener fuera de las manos y los hogares y las instituciones legítimamente propietarias estos papeles. Por tanto, no, ciertamente no hay ninguna razón para el optimismo. Hay razones para pensar que no se está entendiendo o para pensar que se sigue actuando de un modo jerárquico o autoritario frente a estas cuestiones.